¡Suscríbete al canal! 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 7, o sea, y no me guardé arqueras, ay que retrasado estoy por andarles platicando no puede ser posible dirás por qué, ahora que hiciste pues es que al momento de no guardar arqueras no voy a poder llevar ese extractor delixir oscuro así que pues, los magos y esteros la verdad, ese se supone que es el objetivo del video yo estoy acá comentando otra cosa el objetivo es prácticamente lo mismo que los magos solo que pues, hacen un poquito más de daño pero son más lentos eso hay que decirlo, disparan más lento hacen más daño, eso sí pero, les digo, disparan más lento funcionan prácticamente igual que los magos es prácticamente los magos pero con otra skin así que pues, está muy bien, perfectamente pues, se pueden hacer un pleno yo solos no verdad, no, extrajere mucho extrajere mucho, y si realizamos un ataque con todo magos esos magos fiesteros no lo sé, tal vez lo podamos hacer pero no, me da flojera, me da flojera esperar, así que pues posiblemente no lo hagamos, no me voy a llevar ese elixir oscuro son 800, 800 de elixir oscuro no puede ser todo por no guardarme unas cuantas arqueras bueno, esta arquera puede llegar nah, se pone a disparar al almacén no puede ser posible vamos a esperar un poquito que se termine la de esta y pues bueno, al final no nos quedó tanto botín son 800 de elixir oscuro no es mucho, y aparte tenemos el elixir oscuro lleno así que pues, está bastante bien no me acuerdo cuáles son los desafíos del paseo oro pero bueno, no importa ya lo estaremos completando después así que chicos, por favor suscríbanse al canal no paro de decirlo, pero pues suscríbanse ya saben, like para más vídeos de minecraft y de clash of clans y de demás juegos porque no siempre voy a estar subiendo clash of clans porque no siempre tengo contenido de este juego pues no, no mi contenido en sí clash of clans es puro mejorar una aldea no vimos cuánto botín nos habíamos llevado pero bueno está bastante bien, yo creo aquí tenemos bonus estelar también tenemos bastante el oro y también bastante elixir rosa y bastante elixir oscuro tenemos 400 mil o digo, 4 millones y pues por lo pronto vamos a ver el ataque del señor golem que dice botinaco de la semana madre mía, Willyrex oh madre mía un millón un millón y 4 mil bueno, aunque el de 4 mil sí está un poquito bajito eso hay que decirlo pero pues la verdad sí fue un botinaco madre mía botinaco de la semana del señor golem atacando con los magos nuevos los magos los magos fiesteros así que pues este este ataque nos puede servir perfectamente para este video para que mostremos cómo es que esos magos funcionan demasiado al igual que los demás acá por lo pronto pues no sé qué trataba de hacer pero pues los rompemuros alcanzaron a a entrar eso sí hay que decirlo alcanzaron a llegar a pesar de que le estaban disparando en una torre de magos así que pues como pueden ver aquí echa unos gigantes echa por atrás unas arquerillas y nos vamos a y vamos a ver en qué momento echa los magos fiesteros no sabemos cuándo posiblemente se los guarde para el final del ataque y pues él no lleva sanadoras y no les diría por qué no echa las sanadoras pero él no lleva así que pues ellos él nada más entra con ahí van los magos fiesteros madre mía con el rey y la reina los magos fiesteros afros judíos errantes afros judíos errantes afros judíos errantes afros judíos errantes así les digo por qué porque pues así le decimos al kilín dirás por qué no sé porque el kilín tiene afro no sabían el peje tiene afro afro americano es afro o sea tiene pelo de afro afro judío así le decimos así dice que le digamos a él así que pues no sé así que pues si van a ver una peje no sé si han visto su cara del peje porque él perdió una apuesta y tuvo que perder mostrar su cara y pues bueno por aquí pues como pueden ver no sé si se eva todo el botín pero pues al final era un botinaco eso sí pero no sé si se lo llevó todo lamentablemente creo que no se lo llevó todo se llevó prácticamente nada más la mitad bueno del lixo de rosa se llevó bastante más de la mitad de oro creo que se va a llevar a justo la mitad así que pues vamos a esperar un poquito a ver qué tanto avanza este ataque y veamos qué es lo que estos magos magos fiesteros pueden lograr hacer como pueden ver ahí no duran mucho les digo que es prácticamente un mago pero más lento un poquito más de daño les digo y pues ahorita vamos a ver las estadísticas a comparación del mago para que vean cómo funciona tenemos esta tropa disponible durante todo el mes de agosto así que pues pueden aprovecharla muy buena muy buena o sea creo que son un poco más efectivos que los magos no estoy muy seguro es que no noto la diferencia entre los magos y esos magos fiesteros así que pues ya no sabemos ni qué pedo vamos a decelerar por dos este ataque excelente madre mía la reina este video va a ser puro ataque ya saben puro ataque un puro ataquecito cuando probamos una tropa siempre pudo ataque ataques con esa cosa así que pues vamos a ver a ver unos ataques de guerra aquí en la anterior guerra a ver si alguien atacó con los magos fiesteros que está yo creo que estaría bastante bien que mira Nico 2.0 dijo que tenía el centinela fiestero así que vamos a verlo a ver si lo podemos apreciar por primera vez así que pues Nico 2.0 creo que sí dijo que lo tenía como pueden ver aquí he hecho un peca vamos a estar viendo aquí también pues aprovechando que hay ligas de guerras de clanes pues también hay que compartir ataques de nuestros miembros del clan para que vean qué tampos son para que vean o sea aquí como poner he hecho un peca junto con un mago para empezar a destruir esas defensas que están por ahí y limpiar un poquito no sé si sea para que no se desvien los lanzarrocas o algo así no estoy muy seguro tengo bastante tiempo que no ataco con lanzarrocas echa del otro lado también otro pega junto con un mago o sea esto se le llama estrategia rompe muros en el centro para abrir esa parte de la zona aunque no son muros muy altos o sea si hay que decirlo con un rompe muros te lo rompes pero bueno no sé por qué la gente nunca mejora sus muros les digo no le toman importancia mira prefieren mejorar las cochinas minas los cochinos recolectores que mejorar los muros para que vean para que vean no se concentren en las minas las minas no importan lo que importan son los muros entiéndanlo como pueden ver aquí tenemos un Queen World de la Reina entrando hacia el centro pues si no entrando entrando hacia afuera entrando hacia el centro de la aldea por así decirlo y echa por la parte de arriba un destroza muros junto con un P.E.K.K.A. el Rey Bárbaro y madre mía tenemos por aquí el centinela fiestero como pueden ver trae su radio lanza los lanzarrocas bueno aquí podemos apreciar el centinela fiestero por abajo sigue la reina con su Queen World le ayudan los lanzarrocas un poquito pero bueno aquí como pueden ver el destroza muros llega al centro destruye el muro salen los gigantes ya saben que el destroza muros va directamente al ayuntamiento y pues bueno aquí como pueden ver los lanzarrocas llegan al centro muy buen ataque o sea muy buen dirigido los lanzarrocas no se desviaron llegaron al objetivo que es el centro para destruir todo el interior y desde el interior empezaron a dañar los externos como pueden ver aquí dañando el primero lanzaron un hechizo de salto muy bien la verdad es que me dan ganas de atacar con lanzarrocas pero lamentablemente no los teníamos pero cuando los teníamos van a ver como que ataques subían al canal muy pros de guerra o sea en el interior nivel 10 fue como de pro al dad o sea no era tan malo en el interior nivel 10 pero en el interior nivel 9 vean como soy de malo el rey varor por arriba encargándose de destruir la torre tesla y el cañón que pues la torre tesla era nivel 1 creo que era nivel 1 pero pues bueno prácticamente nos queda un cañón y pues imposible porque queda el mago fiestero y la reina arquera madre mía Willyrex el mago fiestero vamos vamos está bailando el tiridirin tirindirin con su afro judío no tiene afro verdad es normalito si es normalito bueno aquí gracias a Nico 2.0 por compartirnos esta experiencia del celular centinela ayer me dijo mi cuenta de Nico 2.0 tiene tiene el centinela fiestero y yo ah perro que dice aquí pide y te doy gigantes yo para que quiero gigantes como pueden ver que completamos otro desafío 420 nos falta uno más que sería vamos a atacar con la aldea nocturna mientras nuestros héroes y todo eso se levanta gigantes de nivel 7 muchos gracias señor golem suscríbanse a su canal gracias por la donación y pues bueno me siento youtuber como gracias por los 500 bits de Twitch de streamer de Twitch madre mía Willyrex vamos a atacar en esta aldea porque pues ocupamos también esos puntitos pues este video es probando los magos fiesteros y aparte pues también completando algunos desafíos ¿no? pues porque hay que avanzar hay que avanzar porque luego la economía se queda estancada así que pues vamos a lanzar un gigante por aquí otro gigante por acá para que empiecen a tanquear a los rompemuros vamos a lanzar que asco de rompemuros que va yo irá 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 casi me lo matan madre mía lanzamos esto por acá lanzamos esto por acá no se atacarán en esta aldea eso les digo les digo completamente no se atacarán en esta aldea dirás ¿cuándo se vendrá empezando Clash of Clans? empezando Clash of Clans o sea la aldea pequeña de la gente del 6 posiblemente lo estarán viendo en pasado mañana o sea hoy es jueves el sábado digo el sábado sí posiblemente estarán viendo empezando Clash of Clans y la aldea nocturna posiblemente lo estarán viendo lunes o martes de la próxima semana así que estén atentos estén pacientes porque pronto se vendrán otra vez esas series tan chidas que pues la verdad es que a la gente le gusta el video de empezando Clash of Clans ya tiene 142 mil vistas la última vez que revisé la verdad es que son bastantes vistas son unas vistas que nunca llegué que alcancé nunca debería alcanzar porque pues madre mía mis videos no son muy buenos que digamos pues no son muy muy como se dice muy 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 informativos ni nada de eso como como conozco muchos youtubers no sé cómo le hacen pero de cualquier cosa sacan ataques de guerra o sea ataque nuevo de de esbirros y yo ¿dónde lo sacan? pues no manches ¿cómo hacen eso? pues yo ya saben que mi estilo de Clash of Clans es prácticamente avanzar en mi aldea o sea mis tipos de videos de Clash of Clans es pura mejora o sea cómo avanzar cómo voy avanzando en mi aldea y cómo es que la voy mejorando pues ese es mi estilo no subo ataques de guerra no subo una táctica de guerra no subo ataques de ejércitos aldeas porque el simple hecho de que mi canal prácticamente los videos de Clash of Clans se enfocan a la mejora de la aldea no para otra cosa como pueden ver prácticamente todas las series que tengo son puro de mejorar 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 y por eso les digo que pues como es una serie de puro mejorar mejorar por eso no tengo mucho contenido para subir diario de Clash of Clans por eso les digo no puedo subir diario de Clash of Clans por lo mismo de que a lo mejor dos días cada dos días y un día no y un día sí pero ahí sí ya puedo sacar un poquito más de contenido pero si quiero subir un video diario sería de cualquier mensada como mejorando un muro más mejorando dos muros más y así como ahorita últimamente lo estoy trayendo pero pues tenemos más series obviamente pero pues no podemos traer video diario por lo mismo que les digo que pues es mejorando no puedo estar ahí de que mejor una no sé cuando suben el 10 por eso me tardo muchas veces en subir los videos porque pues no sé pongo a mejorar la torre de arqueras nivel 12 el siguiente video ya tengo todas las arqueras mejoradas nivel 12 y ya pondría a mejorar el cañón o sea es que es muy complicado subir ese tipo de videos pues yo siento que es muy complicado ir avanzando en la aldea y grabando por lo mismo de que pues no tenemos mucho no tienes mucho contenido para diario y no se puede pues simplemente no se puede y por eso para rellenar un poquito en el canal para que la gente pues disfrute de mi contenido y todo eso aunque al parecer todos me ven por Clash of Clans y no me ven porque les guste en realidad como comento y eso porque si no verían los demás videos pues entonces les subo videos de diferentes juegos entre días pues un día Clash of Clans y un día no otro juego y así posiblemente estarán viendo Brawl Stars y Free Fire posiblemente Free Fire y Brawl Stars serán los más apoyados en el canal aparte de Clash of Clans pues el simple hecho es de que son juegos pues famosillos que casi todos juegan y en el tema de pues Minecraft y Fortnite y todo eso pues no tienen vistas por el simple hecho de que pues no todo el mundo les gusta pues porque dicen que muy buen juego de ratas guacate es un Minecraft guacate es un Fortnite solo juegos así están todo el día y pues por eso no tienen tantas las vistas pero yo pienso que Free Fire y Brawl Stars serán los que pues posiblemente serían los sustitutos de Clash of Clans bueno bueno si los sustitutos de Clash of Clans en los días que nos suba se está largando mucho el video por el tema de la explicación vamos a buscar otra este es mi ataque que está bien horrible bueno aquí hay magos fiesteros hay que verlo o sea esto fue mi espejo y pues tenía que atacar a mi espejo pues no iba a desaprovecharlo pues tenía que atacarlo y pues dije ay no manches que asquerosidad de aldea porque literalmente es una asquerosidad no me va a dejar mentir de que no ofendas a los demás jugadores si o no es una asquerosidad si o no es una asquerosidad solo díganmelo todavía me la pienso para atacar y lanzo unas arqueritas en las esquinas no se me va a quedar sin tiempo para destruir lo demás verdad bueno también el beneficio que tuve en este ataque fue que bueno vamos a darle velocidad por uno para que alcancen a ver estos magos fiesteros como van por ahí madre mía madre mía como revientan vean como revientan aquí el ayuntamiento el ayuntamiento el ayuntamiento excelente madre mía les digo que prácticamente son magos pero un poquito más fuertes yo siento un poquito más de daño como podemos ver por ahí de unos cuantos golpecitos se tiran en un ayuntamiento digo un almacén pues bastante bien también 100% como por ahí una caca de ataque pero pues ya salgo ya salgo mejor posiblemente les digo que Brawl Stars y Free Fire serán los que voy a empezar a subir en lugar de en lugar de Fortnite y Minecraft porque les digo que Minecraft y Fortnite no son muy apoyados y Brawl Stars y Free Fire siento que es más apoyo porque mucha gente me veía por los directos de Free Fire y también me veían por por algunos videos de Brawl Stars porque el simple hecho de que Brawl Stars sea de la misma empresa que Supercell pues eso le da un poquito más de beneficio porque si Clash of Clans es Supercell la gente va a llegar y va a decir ah mira otro juego de Supercell hay que verlo pues así por eso les digo que posiblemente estaré subiendo más Brawl Stars y más Free Fire pero les digo es que hay gente que no entiende o sea hay gente que no entiende que no puedo subir videos diarios de Clash of Clans porque subo un video es lo que me caga subo un video y Clash of Clans para cuando Clash of Clans no manches no puedo subir otra cosa porque ya quieren Clash of Clans todo el maldito día no manches por eso a veces me estreso y digo yo voy a subir lo que se me dé la regalada gana pues es mi canal yo si quiero subir Clash of Clans pues subo Clash of Clans si no me dan ganas de subirlo pues no lo subo ese es el objetivo ese es el punto subir lo que yo quiera es mi canal de YouTube obviamente si no tengo ganas de subir Clash of Clans pues para que lo voy a subir si tengo ganas de subir Clash of Clans pues lo subo si tengo ganas de subir un juego que nadie conoce pues lo subo así como anteriormente hacía yo o sea no se si recuerdan pero yo subo seguido a veces contenido variado así de que digas uff que horrible que horrible que horrible juego o sea juegos chafitas en los especiales como en los dos especiales de el especial de año nuevo del 2018 y del 2019 fueron videos de juegos feos o sea fueron horribles o sea juegos random por así decirlo ya juegos que nadie conoce juegos chafas ese es el tipo de videos que subo para que así no sé tenía ganas de grabar ese juego porque me lo pongo a jugar y pues son juegos que están chidos o sea se ven chafas pero la verdad es que están chidos pero es que también y la vez y estos videos tienen vistas dirás por qué porque le pongo especial año nuevo y si no le pusiera especial el año nuevo porque si estamos elevando el año nuevo con este jueguito pero si no le pusiera especial año nuevo no tendría visitas si le pongo el nombre del juego nadie se metería es lo mismo o sea aunque sea buen juego nadie se metería la verdad nadie lo vería no vamos a gastar el ejército que nos dio señor golem porque no sé no veo el sentido de gastármelo rápido van a hacer esto por acá también por acá no le puse ni atención al ataque por estarles platicando pero bueno es más importante que entiendan ustedes que no me pidan que suba Clash of Clans diario porque no puedo si así si puedo lo subo cada dos días pero si no pues espérense ¿no? pues espérense todos los días pero pues creo que ya sería todo lo que les quería practicar espero que hayan comprendido esto que les estoy diciendo porque porque pues también ¿no? pues no siempre va a ser Clash of Clans o sea tengo que reclacarlo mucho porque pues a veces me dan ganas de jugar otros juegos ¿no? como a ustedes que les gusta lo mejor jugar otro juego más aparte de Clash of Clans Clash of Clans solo sus ratos libres como dije ratos libres pero pues gracias a ella somos 12.500 suscriptores eso es bueno eso es positivo y creo que ya no ya no hay nada que hacer nos llevamos al final casi 300.000 de oro son 350.000 de elixir rosa y 1.600 de elixir oscuro 12 copitas que está bastante bien madre mía 12 copas que nos llevamos a 2.400 copas ya y pues ya después de haber hecho esa plática era ese Lalo la locura jaja el chulo Ale un saludo y pues bueno creo que después de haberles dado esa plática que posiblemente no me entendieron no supieron lo que quería decir así que pues no importa ustedes sigan viendo los videos sigan actuando normal sigan apoyando los videos que no son de Clash of Clans sigan apoyando los de Clash of Clans el objetivo era probar algunos maguitos para poder completar nuestro desafío que llevamos 2 ataques de 15 y ya estaremos completando lo que da 22 días pues fácilmente lo completamos así que pues creo que sería todo antes de irnos ya saben aquí sale un nuevo arbusto que es bueno el nuevo objeto que sorpresa por nuestro séptimo aniversario que pues ya saben que Clash of Clans cumplió 7 años y pues por eso también sacaron la skin del 79 fiestero y el mago fiestero así que pues aquí está como por ver es un regalo que se abre y sale un globito y hay el rente adentro de confeti y como pedazos de oro y pues creo ya pues creo que sería todo y pues espero que este video compartan suscríbanse y pues ya saben mañana posiblemente estaré subiendo un video de no sé de no sé que voy a subir mañana pero el sábado voy a subir el video de la reina y posiblemente el domingo voy a hacer un directo voy a hacer el último directo posiblemente de por lo pronto de vacaciones para celebrar el último día de vacaciones el último directo sería el domingo posiblemente no sé no soy muy seguro así que pues espero que este video compartan suscríbanse y adiós chau 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 chau